y estamos en el servidor de mods que hice en el servidor estamos jugando con el nether, bajar de huevos y nada vamos a quedarnos aquí un ratito grabando en directo para youtube twitch y ver que tengo que dejar bien las cosas de twitch y me encanta que me avise el celular como quince minutos después wey no, yo ya no salgo server de mods a ese tipo que está volando estamos en medio de una raid así que cada vez que entra uno del servidor se inicia una y estoy viendo porque no tendría que ni cambiarlo de multistream en el en el, mira mods 1.7.10 te acordas como se llamaba la serie, como le puse ah, pandemonium ahí está y twitch.tv barra la mouse gracias a todos los que se suscribieron hoy a la tarde y los que estuvieron viendo los directitos acercate que te cuide un poco, te cuide... gracias a todos los que... nada y espero que no dejan muchas palabrotas en los vídeos ni en los directos ¿vale? porque hoy... ayer, no, antes de ayer, hoy me pusieron fino Es más, me dedicaron un poema a mí y a mi ano ¿Te lo podés creer? A mí y a mi ano Y venimos de LOL Así que si me viene un poco más desanimado Es porque le pedí a una persona que apunte Y no apunto Imagínense En Free Fire Pedirle a una persona que apunte y no apunte No, afuera no salgo Eso tampoco Voy a hacerme un agujero en medio de la casa Y voy a bajar, ¿qué te parece? Es más, hay un bicho acá afuera Ven aquí, pelícano Toma Ya, ya, ya ¿Y el pelícano? Eh Que me toca y se va, eh De nuevo acosador Ah, que me está partiendo el lomo Voy bajando ¿Qué logro es ese, Snee? Que se, que sepa Que antes estoy sobreviviendo Que me está cogiendo acá en el mar y no me van a salir Tengo un poquito bugueado un cofre Uy Bugueadazo, bro ¿Qué estás haciendo? ¿Estás cogiendo Tierra? Sígueme y te sigo, crack Eres muy bueno jugándome Caes muy bien Suerte en tu canal Gracias Mara Aliens Más después me paso tu canal Y me veo que ¿Qué onda? ¿Qué onda? Yo estas cosas después las veo en directo Así que no pasa nada con los que me piden Eh Eh, what What the fuck Quito esto Mito esto aquí ¿Qué está pasando ahí afuera, Sneeder? Estoy escuchando cosas Debajo Uh, aquí hay carbón Hola, Martin ¿Todo bien? ¿Qué onda, bro? Nos hemos privado del servidor Porque había Gente que lo petaba muy fácil El otro servidor Así que Hicimos uno para una serie Y punto Y pensé que estaba picando carbón Esto no es carbón Ni idea de qué es esto Ahora te digo Se llama Titanium Del Mini Nautica ¿Todo bien? ¿Y ustedes? Eh Venimos de jugar LOL Yo estoy Bien Jodido Pero bien Mañana tengo que ir a buscar los resultados De unos análisis al hospital En base a eso Veré que tan jodido estoy Pero Depende Uh, mira Tengo pico nuevo Uy Chesney ¿Viste el Mini Nautica tú? ¿El mod? Están partiendo la madre Eso es que lo están jodiendo En plan épico Follow por follow Hola Diegaso2400 No, pero si quieres Déjame tu canal En recomendados En Recomiéndateme tu Canal por Discord Y después paso Y me lo veo O De aquí Que quieres que vea tu canal Y después paso y me lo miro Pero por Discord Me acuerdo Esa es la diferencia Tiendo a acordarme más Si me lo escriben por Discord Que se lo están cogiendo Estoy seguro Que se lo están cogiendo Sí Uf Me están rec... Uf No me cogen ¿Qué estás haciendo? No estás Nada, nada Me están cogiendo Estás a la derecha Me guanchotearon Uf Me guanchotearon Pues nada El tema es que no sé Si me lo estás diciendo En serio O en chiste ¿Sabes? Cuando Cuando la epicidad Supera la razón Y a la destrucción Exacto Eso mismo Por cierto Te voy a subir Hay un enderman Aquí que se está Muriendo Voy a subirle un poquito El volumen En el medio Chicos Y se puso el micro En la boca Justo cuando le subió El volumen Ahí está Vale Hay mucho bicho Por aquí Mucho Mucho Bicho Y tú ya decidiste Un lugar para ir a vivir ¿Esney? O todavía estás Obtusísimo Por tu casa Y ya ¿En serio Me vas a tratar así? Como una basura Una peste No sé Ahí en ese mismo lugar ¿Para qué nos vamos a mover? Eh No Esto Así Y otra vez Otro cuadrado gigante En una montaña No jodas No De cuadrados Estás hecho tú Con los cuadraditos Eh Sí XD Bueno Atacad hijos míos Atacad ¿Te volviste a meter En la dungeon? ¿Qué daño? ¿Cuál daño? ¿Qué hablas tú? Tiene la pinta De que te estás matando Supuestamente Eres este punto celeste Que está por acá A ver No Es un bug De tu Mi mamá A ver ¿Me ves acercarte En mi Un ratata No sé ¿Qué es esto? Encontré Un creeper De 20 mil Cuatro veces A ver ¿Cuánto A que este Eres tú? Pero estoy llegando No baje No baje No baje No baje ¿Por qué? Baja por donde yo estoy Si la nueva vez Por donde estás ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ah no 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 Ven primero Sube Sube y ve a casa Ve a casa Es que no puedo ir Y trae madera Y tengo madera Trae madera Tengo madera Entonces baja Ahí Ahí es ¿De dónde te metiste? Ya vi De ladrillo Capa Ahí Ya Macho No salgas No salgas Cuando te metes En estos lugares Avísame bro Si puedes Toma Ese es dicho Y te trae una mesita Toda guapa Mucho bicho Allá afuera No no salgas No salgas Salgo Tengo dos cojones Atrás Es lo que se te llama Si es que no hay nadie ¿Qué pasó aquí? Ah aquí pueden esponerse de chupacabras eh Exacto Pero ojo con el diamante Ni se te ocurra ¿Qué pasó? Ni se te ocurra El diamante No diamante No salgas Este loto Put ¿Tienes una espada de hierro? Sí Tengo una espada de Titanio Ah no La verdad que tú ya tenías Bueno ¿Quieres? O con eso estoy bien No con esto estoy bien Tengo todo de titanio ¿Necesitas pico? No Tengo de titanio Ah Ya me acuerdo Del creeper Que estás diciendo tú Uno que es como Un jefe En el galáctico Pero acá no Se acaba de descargar A un esqueleto El señor jefe ese Uh Che Hay una espada Mira Ven ahí Toma Hay un Tengo un scroll Del electrobluff Para eso Para eso Para eso Quería que yo le dijera Para que no Que le dijera De esas cosas Puede dejarme a mí Sin ver nada Voy, 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 voy Tú tienes esto Yo tengo este Toma, toma, toma Toma, toma Igual con el pico Se muere más Eso Que también me envenena El snether Que genial Tarado, hay que ganar ¿Esto es Bedro? ¿Cómo se vuelve aquí? ¿El E? ¿Cómo se vuelve aquí? No sé, ¿y cuánto? Ah, hay que completar el laberinto Y te va en un cofre al final ¿El minimapa? A ver si voy siempre por la derecha Me imagino Que encontraré la salida ¿O no? What? ¿Están mis cosas por ahí? Perdón Aquí están, estas son mías Che, ¿por qué se esparcieron como porquería? Bueno, tengo una espada cinderer ¿La quieres? De más Tú no le pegues a mis nether Yo le puedo pegar Yo le puedo pegar ¿Me escuchaste? Yo y el que se apareció ahí atrás Que la de más Y... No, lo que quieres Hay piedra del... No sé para qué puede servir Tien No se te preocupes No sé si te preocupes ¿E? Un cofre Tengo lucky blocks para abrir para el final, eh Aquí hay blaze Zombies Y algo que me está pegando por atrás Un mini zombie De esos locos Vamos a atacar muchachos No se queden cortos Eso, eso Vamos que me prendí fuego Tú estás abajo Mira, tengo uno de los bloques Que te gustan a ti Muero No pasa nada Nada He vuelto Tú estás uno más arriba ¿No? Sí O estás uno más abajo Nada, veo mi punto de muerte No pasa nada No sabes tú Me quieren prender fuego las cosas Los Los bichos estos Hay la tula Tengo Esqueleto Toca pelota De la especie de los toca De un blaze También Las toca bastante gratis A ver ¿No hay comida por aquí? Sí Vale, estoy en ahí Sigo vivo No por mucho Pero sigo vivo No por mucho De puta madre Que así te pegan palizas Uy Ostras Apaga, 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 apaga vale, todo este hierrito... ¡pame! ¡no! vale, no pasa nada un micho de piedra no me mata casi, pero... es piedra si no huela que se murió sigo vivo, perra vale, ¿y esto qué es? un mineral que se llama copper el copper de toda la vida Chesnether, no me dejas tu porquería por ahí ok, hay dos mejor me voy de este lugar pandemonium que se hizo el Sned o esa ¿tú estás en la casa? ven vente, 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 vente estoy como para abajo toc toc acá es el único lugar donde he visto que encuentro yer estoy buscando yer si había... ¡ah! en la cueva que tenemos al lado de la casa, ¿no? bueno, te dejo una espada cinderera dentro del cofre ah, no cierto que no compartimos allí y esto y tengo endlili liliens vale, Ney, ven conmigo acdp en cuanto estés estoy buscando yer bueno, Ney, te quiero señor señor ¿qué? ¿por qué este texture pack tiene...? o sea, no tiene textura, señor ¿qué texture pack estás usando? bro bro, show de envío, no ahí está gracias a los que están viendo por youtube ¿esto se puede crear? ¿esto se puede crear? ah, pues sí ah 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 vale estoy buscando un lugar para hacerme the house y voy a sacar copper del suelo que me lo vuelo que este te va a... ¿qué? ah yo hago mi casa donde yo quiero, eh vale uy, de las ovejas de las ovejas parásito estas hay aquí con la carne con la carne todo está raro ah, cierto que no me he hecho un hacha pero estoy hecho un ha... gracias por el follow ahora me fijo gracias por el follow olaski olaski pero... uno ¿cuánto soy? bienvenido a la familia, bro voy a hacer una chita con nombre de citacraftiu igual creo que no me puedo hacer, ¿no? va a quedarse en palos el hacha si va a quedarse en palos el hacha joder macho este bicho así que botas mierda palos y carbón estamos en un minecraft difícil no sé si hardcore pero difícil tratando de sobrevivir pasando las penurias pasarnos a todos los jefes no, no es nether no, eso lo hagas tú solito hola 1 1 1 1gamer, hola xlord xdragon bienvenido bienvenido 1gamer a la familia gracias por estar viendo hola hola a los tres juntos ¿vienen juntos? o orgía no, no, orgía no es nether uy, a la punta del sauce amarillo que te veo y me agarra la tos por arriba por abajo por la... uy que me pegó uy coquetsita te relaja ¿tienes lag? yo el 1 sí escrito con c e i sí, x e ah, bueno bienvenidos los tomo como trellizos, ¿vale? vale ¿como es nether? no, si acá estamos igual eh... tendré que ir a cocinar porque tengo poca vida si que hice ¿y qué es eso? ah, la de... iconitos de... de nanatsumo taizai gracias por el follow xlordxdragonx bienvenidos a la familia sí, para mí que deberías hacer directo estas horas ¿como? sí, como que me ven más gente a la noche, ¿no? exacto no vi ningún pelotudo por las tardes ni por las noches de noche tal vez... tampoco me ven jugando mucho loli pero que se le va a hacer es que loli es una mierda sí el nether está... harto, pobrecito, macho pobrecito ¿crees que si yo tuviera ordenador estaría jugando a eso? es que... es que... el juego está lindo ya lo hubiera matado a la mierda el juego está hermoso lindo lindamente mal optimizado eso sí que está eso es una lanza, chicos, ¿no? si es... la... meliáscula de... nanatsumo taizai y... la lanza de... de... o vos o que no? tú no viste ese anime, ¿no? ¿ah? tú no viste ese anime va, tú que estabas queriendo miren, yo que parece que... aquí hay gente que sabe recomiendenle un anime a Snaid eso... sietai está pegando a alguien y no sé qué ¿de qué habla? este sí que sabe tengo 26 años y creo que 17 viendo animes ¿sabes? para no saber esos bichos que se generan con las espadas como que me castran no, y tú no viste los de fuego Boku no pico si, Snyder mira ETS Boku no pico, está bonito es un buen anime, ¿eh? está genial lo ves y no te lo vas a poner mamá, yo ya sé por qué no te lo vas a poder sacar de la cabeza nunca ya viste... Otomedori Otomedori anime del siglo que te vaya bien suerte Otomedori, a ver qué es Otomedori Otomedori si te estás riendo, cabrón uff uff eh... un momentico de carmicas, eh si, un poquito... menos mal que no estoy compartiendo pantalla, macho uff uff si, pero es de los que te gustan a ti cuando se te genera uno de estos bichos de fuego adentro de la casa si, Snyder mira tengo un compañero de habitación xd si, mira ah, fue en mi... no fue en mi cuarto ¿cómo que no estás? ¿estás en tu casa? ¿te estoy viendo de aquí? ya se fue bueno, en la casa del cuervo si, por eso ah, vale, vale ese fue a comer algo, chicos, Snyder, eh es muy... muy así no, a comer no vale, chicos voy a cambiar de episodio para YouTube, ¿vale? así que nada un besazo un saludo suscríbanse, denle like y apoyen los canales